Dragon Quest XI para Switch vuelve a narrarnos el viaje del luminario y su grupo de acompañantes para salvar al mundo de las fuerzas del mal. Un cuento clásico de fantasía que esconde numerosos y sorprendentes giros, momentos inolvidables, mucha épica, personajes con un carisma arrebatador y un mundo creíble y genialmente construido en el que viviremos multitud de aventuras. Por lo demás, el título es justo lo que podríamos esperar de un Dragon Quest numerado, un JRPG muy tradicional con combates por turnos en el que tendremos que explorar infinidad de mazmorras, visitar pueblos y ciudades, mejorar a nuestros personajes subiéndolos de nivel y descubrir montones de pequeños secretos y detalles. Como veis, hasta aquí todo se mantiene igual, pero las novedades de esta nueva versión para la consola de Nintendo no tardan en aparecer y la primera de ellas la veremos incluso antes de iniciar la partida, la inclusión del modo retro, una de las características exclusivas de la edición para Nintendo 3DS, la cual, por desgracia, nunca llegó a salir de Japón. Así pues, a la hora de comenzar nuestro viaje nos permitirán escoger entre jugar con el modo 3D o 2D. Si optamos por este último, en vez de disfrutar de sus preciosos gráficos 3D, jugaremos la misma aventura con un apartado visual heredero de los Dragon Quest de 16 bits, utilizando para ello un pixel art muy cuidado. Probablemente, lo más interesante de esto sea el hecho de que no se trata de un simple lavado de cara, ya que también supone importantísimos cambios a nivel jugable. Entre ellos, los más destacables los tenemos en el regreso de los combates aleatorios y en la gestión de los turnos durante los enfrentamientos, obligándonos a escoger en cada ronda las acciones de todo el grupo antes de que éstas se pongan en práctica. Aquí conviene destacar que existe la posibilidad de alternar entre ambas modalidades siempre que queramos, aunque el proceso es un tanto engorroso y limitado, ya que nos obligarán a volver al inicio del capítulo que escojamos desde algún punto de guardado. Otra novedad heredada directamente de Nintendo 3DS la tenemos en la inclusión de una nueva y larga misión secundaria que nos llevará a viajar a los mundos de los 10 primeros Dragon Quest, para así evitar que una misteriosa amenaza provoque cambios en la historia de la saga. Lo más interesante es que se trata de un extra que está muy bien integrado en la aventura principal, invitándonos a buscar por todo el mundo unas contraseñas que nos permitirán acceder a momentos concretos de estos clásicos. Por supuesto, al tratarse de un viaje al pasado, el estilo que se usa en estas misiones es el del modo 2D, tanto en lo jugable como en lo visual, aunque ya os vamos avisando que en lo gráfico se guardan algunas sorpresas muy agradables. Continuando con sus novedades, comentar que se han añadido nuevos capítulos en los que podremos descubrir una serie de historias inéditas hasta la fecha, en las que nos narran qué es lo que ocurrió con nuestros compañeros en cierto momento de la aventura. Lo mejor es que todas ellas hacen gala de la misma calidad que atesora el resto de la obra, tanto en lo jugable como en lo narrativo, por lo que resultan de lo más disfrutables y entretenidas. Además de todo lo mencionado, hay multitud de leves mejoras que terminan de redondear un producto que ya era sobresaliente, destacando cosas como la inclusión de un elaborado modo foto, la posibilidad de aumentar la velocidad de las animaciones de los combates, el añadido de nuevas monturas y otra serie de pequeños detalles relacionados con el equilibrio del juego, la distribución de ítems y la gestión de la interfaz. Otro de los grandes logros de esta edición lo tenemos en el fantástico trabajo de conversión que ha realizado Square Enix para llevar el juego a Switch con todo su encanto visual prácticamente intacto. Sigue siendo un título que se ve estupendamente y que hace gala de un apartado artístico precioso, con unos modelados muy detallados y expresivos que dan vida a los grandes diseños de Akira Toriyama y unos escenarios repletos de color y elementos que consiguen transmitirnos la sensación de estar recorriendo un mundo gigantesco. Evidentemente se han tenido que realizar algunos sacrificios, siendo los más notables los referentes a su resolución y distancia de dibujado, pero en líneas generales aguanta muy bien el tipo tanto en sobremesa como en portátil. Es más, el rendimiento es impecable, con una tasa de imágenes por segundo totalmente estable y unas cargas cortísimas que nunca entorpecen. Finalmente, os alegrará saber que la banda sonora se ha orquestado por completo, aunque también se ha incluido la polémica versión en MIDI del resto de versiones, así que podremos alternar entre una y otra siempre que queramos. Los efectos siguen siendo variadísimos y de gran calidad, y el doblaje ahora incluye por primera vez la posibilidad de seleccionar voces en japonés, además de las inglesas. Obviamente todos los textos están en perfecto español, manteniendo la que es, sin duda, una de las mejores traducciones que hemos podido disfrutar jamás en nuestro país. Dragon Quest XI S, Echos de un pasado perdido, edición definitiva, es, tal y como su propio nombre indica, la mejor y más completa versión de uno de los mejores JRPG de los últimos tiempos. Va mucho más allá de ser una simple conversión, aportando multitud de nuevos contenidos, ajustes, características, detalles y mejoras que hacen de él una compra imprescindible para cualquier amante del género y de las grandes aventuras en general. No os lo perdáis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.